Buenos días, Dios le bendiga, amado hermano, hermana, familia que están en sus casas en este día domingo, día del Señor. Estamos a 22 de marzo del 2020 y estamos celebrando las maravillas del Señor, celebrando que nos ha prestado la vida una noche más y un día más en el cual nosotros podemos decir su fidelidad y su misericordia juntas, nos dan esa paz y esa tranquilidad de saber que estamos bajo el gobierno de un Dios grande y misericordioso. Muy contentos porque Dios nos permite llegar hasta sus hogares a través de este medio y también sabemos que usted es muy responsable con su vida espiritual, con su devocional y también al compartir y dar a otros familiares suyos, a otros amigos, compartir esta palabra, enviarle ese link a ellos ahí por WhatsApp, tan fácil que es, hoy compartir la palabra. Y mientras meditaban esta tarde en lo que íbamos a hablar para el día del Señor y llegar a sus hogares, yo decía que bueno en nosotros no ser transmisores de virus, transmisores de miedos y llevar esto a otras personas, sino que nosotros podamos llevar la palabra, podamos transmitir la vida a través de las predicaciones, usted mismo con una palabra que tenga de ánimo, usted mismo con una reflexión, haciendo saberle a su gente que usted tiene a Dios, a Jesucristo en su corazón. Entonces no vamos a expandir virus, nosotros vamos a expandir bendición llevando la palabra de Dios. Vamos entonces a leer, amados, ahí en sus hogares, en el Salmo 133, este versículo, esta palabra tan bonita, que dice así, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Este texto lo hemos leído mucho en la congregación, estando los hermanos en la iglesia, en los lugares donde Dios nos permite haber levantado por su poder y por su acompañamiento un lugar de adoración. Pero ahora tenemos que decir y aplicarlo al tiempo que estamos viviendo, y decir, mirad, hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, la familia junta en armonía. En este tiempo de recesión, en este tiempo de cuarentena, la familia tiene que disfrutar de este salmo, saber que es hermoso, que es maravilloso habitar el papá en armonía con la mamá, los hijos, los hermanos, los esposos, y en tiempos así que de pronto, como hemos dicho, no estamos acostumbrados a estar tan quietos y enclaustrados, pues debemos leer esta palabra y decir, Señor, que se cumpla en nuestra familia, que podamos decir cómo desciende la unción en nuestra casa, cómo desciende la paz, cómo desciende la ayuda de Dios para que podamos tener un convivir, una convivencia bien especial, una convivencia llena de crecimiento, que el otro haga crecer al otro. Sabemos que se van a mostrar cosas, van a haber algunas diferencias en este ajuste, pero también yo sé que un creyente lleno del Espíritu Santo no tendrá forma de pelear o de ponerse al tío o nada, sino que el lleno del Espíritu Santo, el corazón lleno de la vida, del agua de vida, podrá ser pacificador, podrá estar allí viviendo esta palabra, haciendo que otros la vivan. Y viene el óleo, la unción sobre la cabeza del líder espiritual de esa casa, si es el hombre que vive, si es el esposo del padre que está ahí, o el creyente que Dios tenga como autoridad en esa casa, habrá una unción sobre usted, mi hermano, hay una unción sobre usted, líder de su familia, hay una unción sobre usted, hermano, o tal vez usted joven que es el líder de su casa espiritual, entonces sobre usted hay una unción especial para que Dios te use y recojas alrededor de la palabra, alrededor de un testimonio de tu vida, que la gente que no conoce a Dios de tu casa, te vea a ti moverse en paz, en tranquilidad y decir verdaderamente, este hermano mío que va a la iglesia, yo no he ido, pero he visto hasta el familiar que va a un culto los domingos, ahora estamos todos aquí, verdaderamente veo como Dios lo usa, como Dios a través de él somos bendecidos, y muchos se van a levantar para creer en el Señor Jesucristo, porque esa es la meta, que todo esto saquemos lo máximo y lo mejor, y lo mejor es Cristo reinando en el corazón de cada uno de nuestros familiares, así de que viene un rocío, así de que viene algo que desciende sobre los montes de Sion, otra vez la palabra Sion, a mí me persigue la palabra Sion cuando, en todos estos tiempos que he leído Sion, y les he dicho, Sion es un ambiente espiritual, Sion es un lugar geográfico, pero para nuestro entendimiento espiritual también es un tiempo donde se adora a Dios, donde su presencia desciende, donde Dios se manifiesta, donde nosotros iremos convirtiendo nuestros estanques en ríos de vida, porque Sion es eso, bendición de Dios para aquel que lo busca, y allí envía, ¿qué envía Jehová cuando hay armonía en el hogar?, cuando mira cuán delicioso hablan, cuán delicioso ellos comparten, y si de pronto en esta situación de ahora, esta nueva temporada, que desde el martes vamos a tener los 19 días de cuarentena ya obligatorio, al territorio nacional, como el presidente Iván Duque, a quien bendecimos, ha propuesto, y quiere que esto se cumpla para el bien de Colombia, y para evitar la expansión de esta pandemia, entonces uno dice, qué bueno es que si en ese tiempo de mayor estar adentro en la casa, toda la familia hiciera falta algo, ya no se encuentra tan fácil, porque se está acabando el arroz, se está acabando esto, y no es tan fácil ir a conseguir, o por muchas razones, entonces que no empiece a haber ese afán, esa ansiedad, no, sino que podamos ver allí que Dios envía bendición, y Dios envía vida eterna, y Dios en su misericordia vamos a pedir que haga hasta milagros, hasta que como a la viuda que atendió al profeta Elías, no le escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite, le faltó y ellos pudieron vivir, ¿cómo suceden esos milagros? Pues yo creo que es tiempo de ver estos milagros, para el que lo necesite, para el que se le acabe la cena, y se va a agotar, vamos a creer que Dios va a mostrarse en esa área del Dios multiplicador, así de que con esta introducción del Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar la familia unida, es habitar bajo la gracia de Dios, quiero que entonces oremos para que demos apertura, y continuemos con este servicio al Señor, del día del Señor, vamos a poner una adoración para seguidamente orar, y presentarnos delante de Dios, gracias Señor, bendito sea tu santo nombre, gracias Padre, nuestra alma te alaba y te bendice Señor, tú eres bueno Dios, gracias, gracias, gracias por un nuevo día, gracias, por la noche que pasó, gracias, porque aún en esa quietud del descanso, hay una promesa, que nada te pueda satisfacer nuestro corazón, que tú enseñe nuestra conciencia Dios, gracias, gracias, por un nuevo día, a quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad, a quien más tendrá de mi compasión, a quien entenderá mi corazón, a quien cambiará mi eternidad, si no tú, Jesús, Cristo, a donde más podría ir, Cristo, que otro lugar puede existir, solo tú tienes palabras de amor, a mí no al Padre y verdad eres tú, Cristo, a donde más podría ir, a quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad, aleluya, oh si, solo tú puedes Señor, saciar nuestra vida de tu verdad, quien más tendrá compasión, sino tú Señor, sentimos la presencia de Dios Padre, porque donde hay un corazón dispuesto, amado Jesús, donde hay un espíritu, que te ame, que te anhele, que te desee, inmediatamente tu presencia Señor, se manifiesta, ahí en todo nuestro ser, podemos sentir tu presencia Dios, te damos tantas gracias, por regalarnos este nuevo día Jesús, por permitirnos que estemos aquí, y todos los hermanos juntos, en armonía de sus casas, y nosotros aquí, para alabarte, adorarte y bendecirte, Señor y reconocer, oh Dios, y que nuestra voz suba a tu trono, que suba a tu altar, que llenemos tu trono de alabanza, y de gratitud, y de acciones, de gracias Señor, porque nosotros, hemos aprendido, en todo el tiempo, que nos hemos congregado, y que hemos estudiado tu palabra, que lo importante, de todos los tiempos, en que vivimos, es que tu nombre Señor, es que cada corazón, glorifique tu santo nombre, cuando glorificamos, tu santo nombre Señor, independiente de las crisis, de los problemas, que estemos atravesando, también tú te glorificas Señor, en esa vida, porque tu palabra dice Señor, que tu honras la fe, de aquellos que te buscan, de aquellos Señor, que se quitan, sus escombros, de encima de su ser, limpian su mente, los escombros, de las noticias, de las cosas, que debilitan, de las cosas Señor, que hacen que uno, se preocupe en extremo, pero tú aprecias, ese creyente, ese hijo tuyo, ese hijo de sabiduría, Señor que ha puesto, la mirada en ti, y dice yo no voy a dejarme, Dios mío, doblegarra, por la tristeza, por la ansiedad, y por el afán, te miramos a ti Señor, por eso nos presentamos, en este día, el día del Señor, el día domingo, y nosotros decimos siempre, todos los días, son del Señor, todos los días, son tuyos, pero el día del Señor, el domingo, es el día Señor, donde tú resucitaste, donde Señor, se declara, que la muerte, fue vencida, en tu victoria Señor, que sorbida, fue la muerte, que donde está, o muerte tu aguijón, porque ese tercer, ese tercer día Señor, después de tu crucifixión, resucitaste, y resucitaste, glorioso, victorioso, como Rey de Reyes Señor, y entonces, tienes un nombre, que es sobre todo nombre, porque Jesús, fuiste obediente, hasta la cruz, y Señor, te hiciste siervo, para que nosotros, pudiéramos tener, este ambiente, de fe y de paz, en medio, Dios mío, de las crisis, gracias Señor Jesús, todos ahí en sus casas, iglesia, hermanos, familia, que están ahí, reunidos alrededor, de la palabra, en este culto, en este servicio, para Dios, alabemos al Señor, oren con nosotros, vamos, levante su voz, diga gracias, Padre, gracias por la familia, gracias por mis hijos, gracias, aunque usted esté solito, porque su familia, está lejos, en otro lugar, del mundo, o en otra ciudad, de esta Colombia, pero usted ahí, mi hermana, mi hermano, joven, que se quedó, que no pudo viajar, a sus casas, para pasar este tiempo, de estar guardados, diga gracias Señor, gracias, porque usan mi vida, además, usted que es líder, usted que es ministro, usted que es pastor, usted que es un siervo, de Dios una sierva, todos juntos, alabando y bendiciendo, su santo nombre, porque su gloria, es mayor, que todo problema, que toda crisis, porque su gloria, hace que nuestra, alma, se refresque, que nuestra alma, Señor, coja vida y fuerza, por eso nosotros, como también dice, el Salmo 134, mirad, bendecida a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová, estáis por las noches, los que en la casa, en su hogar, estáis, ahora en la mañana, alaben al Señor, alcen vuestras manos, al santuario, y bendigan al Señor, aleluya, desde Sion, te bendiga Jehová, desde este lugar, de adoración y de invocación, el Señor mande su gloria, su sanidad, sobre tu vida, su paz, Señor, te pedimos, que aquiete la mente, que aquiete el espíritu, que está angustiado, Señor, y que podamos escuchar, las noticias tuyas, Señor, y tus noticias son, que nos dan la fuerza, y la ayuda, para salir adelante, Señor, recibe la alabanza, de la iglesia, en cualquier lugar, donde ella esté congregada, recibe Señor, la adoración, de tu pueblo, recibe, oh Padre, el clamor, Señor, la súplica, de tus hijos, no nos deseches Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdónanos si hemos fallado, perdónanos si, no hemos sido capaces, de perdonar, perdónanos Señor, y enséñanos Dios, para que tomemos, las decisiones correctas, decisiones que limpian, el alma, que limpian, el espíritu, de toda contaminación, de carne, de toda contaminación, de ira, de enojo, porque no queremos Señor, oh Dios, manchar el ágape, de tu amor, el ágape, ese amor tuyo, tan puro, tan grande, y tan maravilloso, que no lo manches Señor, los intereses egoístas, que no lo manchen, los afanes, oh Dios, por medio, de estos problemas, que estamos teniendo, Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a ti, manos santas, la iglesia en su casa, levanta manos santas, en el nombre poderoso de Jesús, para que tú sigas, siendo glorificado, porque solo en Cristo, tenemos la paz, como dice esta adoración, a donde más podemos ir, sino a ti Señor, sigamos adorando, ahí en casa, mis hermanos, con esta hermosa adoración, cuando el mundo, te inunda de fatalidad, y te agobia la vida, con su mucho afán, y se seca la fuente de tu corazón, cuando quieres huir, porque no puedes más, porque solo te sientes, y se cierra tu boca, porque no hay canción, puedes sentarte a sus pies, la plenitud que tu alma necesita, puedes sentarte a sus pies, y cada día tener, una nueva canción, y nueva vida, a sus pies hay paz, gracia y bendición, a sus pies tendrás, luz y dirección, la plenitud en él, nunca se agotará, puedes descansar, en su presencia, descansar en esa noche, aleluya Señor, a sus pies hay paz, a sus pies, oh Dios, hay bendición, hemos decidido Señor, mis hermanos en sus casas, la iglesia, el joven, el niño, la anciana, todos, en cualquier lugar, donde llegue este mensaje, a través de este internet, que Dios bendiga, a los medios de comunicación, que sientan la presencia de Dios, en nuestra oración, que allí en sus casas, vibre el alma, vibre el espíritu, vibre el cuerpo, Señor, del gozo, y de la seguridad, por la fe que tenemos, en Jesucristo, así se va uno llenando de Dios, entre más uno busque a Dios, amados, más alegría hay, pero bueno, dijimos que este es el día, que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, cierto, y usted allá conmigo, lo declara, y lo proclama, vamos a pedirle a Dios, que abra los cielos, Señor, que haga llover, de su bendición, que donde hay desierto, hay tierra dura, la lluvia de su amor, descienda, del Espíritu Santo, toque esos corazones, y venga a ver fertilidad, y venga a ver una tierra abonada, para Dios, que recoja los frutos, de adoración y de alabanza, alabemos con todo el corazón, allí si usted puede hacer sus palmas, aquí en la casa también estamos haciendo el culto, Abre los cielos, sobre nosotros, Abre los cielos, Señor, hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, Abre los cielos, Señor, hacia ove, Abre los cielos, sobre nosotros, Abre los cielos, Señor, hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, Abre los cielos, Señor, hacia ove, los árboles, el campo se han secado, el vino y el aceite se acabó, en tu pieza desiertas, en tu pieza desiertas, es invallado, en nuestro asolamiento, hay un clamor, Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu millón, abre los cielos, Señor, hazte ove. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu millón, abre los cielos, Señor, hazte ove. Vuelvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuelvenos en nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, hazte ove. Somos tu pueblo, somos tu millón, abre los cielos, Señor, hazte ove. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, hazte ove. Oh, sí, Señor, haz llover sobre cada familia, sobre este país, sobre esta Colombia, sobre este mundo, Señor. Haz llover gotas de misericordia, haz llover gotas, Señor, de paz, haz llover gotas de esperanza, mi Dios. Porque una sola gota, oh Dios, aquel que crea, podrá hacer la diferencia entre una vida que esté en derrota o una vida que se levante en victoria. Abre los cielos, Jesús, qué rico, qué bonito estar con este gozo y esta alegría alabando al Señor de sus casas. Pero también la Biblia nos manda a ser agradecidos porque no hay cosa más bonita que tener gratitud. Recuerden que la gratitud es la memoria del alma. Hay una persona que se olvide de los favores de Dios porque viene esta temporada de crisis a venir a opacar o anular lo que Dios ya ha hecho. Muchas bendiciones nos ha dado Dios. Hay que mirar atrás, hay que recordar de dónde nos acordó Dios, momentos en que nos ha liberado de accidentes. Yo por lo menos estoy aquí con ustedes por un milagro de Dios y yo tengo que estar agradecida. Recuerden que yo hace, en diciembre sufrí un golpe que era de muerte, pero Dios me guardó, me libró y de tanta aflicción que tuvimos en estos meses pasados. Pero aquí estamos. La muerte no puede cuando la vida está allí latiendo en nosotros. Y cuando Dios le diga, te vas conmigo, pues es el día de Dios y no es cuando lo quiera el enemigo ni ningún virus. Es cuando Dios lo determine. Así de que ánimo, vamos a tener mucha fe. Y recuerde que el ánimo alegre, la actitud hace que tengamos más defensas arriba. Más defensas que cuando una persona está pesimista. Se le bajan las defensas y lo que en su temor cree le vendrá. Nosotros creemos en un Dios que nos puede guardar, que nos puede librar y que de hecho lo está haciendo. Así de que seamos agradecidos. Con esta alabanza, allí en sus casas, por favor, póngale ánimo y dígale a sus niños, alabemos a todos. No se queden ahí, sino que usted está como si estuviera en el culto, recuérdelo. Una hermana me dijo esta mañana, pastora, me visto y me organizo como si estuviera en el culto. Y así lo estamos haciendo todos. Muy bien. Felicitaciones por esa actitud. Seamos agradecidos con el Señor. Me has perdonado, me rescataste, me diste en vida, me levantaste. Con tu poder me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, se le daré agradecido. Agradecido, canto esta canción. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Por eso canto, por eso canto. ¡No, Marta, tú, pues voor it DuP!! ¡No, Marta! ¡No! ¡Ya, Marta! ¡No, Marta! Por eso canto, por eso canto. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso canto. Oh, 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 oh. ¡Aguien puede saltar! Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso te amo, por eso te amo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso te amo, por eso te amo Agradecido, gloria a Dios Muy buen día iglesia querida, iglesia amada El Centro Familiar Cristiano Pero también a toda la iglesia de Cristo Jesús Que está activa, que está allí metidos cada uno de nosotros con nuestro Dios Y les saludamos, gracias a todos por estar presentes Porque en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad Es cuando se conoce y cuando se sabe quién es quién Pero sabemos que ahí hay un pueblo hermoso Que está presente, los amigos también Le damos un saludo, la familia y muchas personas hermosas Que se conectan para poder escuchar desde muchos lugares Así que reciban un saludo del Señor Y la paz de Cristo esté en sus corazones Hoy es el día del Señor y estamos celebrando Dice la Biblia que nos gocemos y nos alegremos en su presencia Gracias a mi hijo Benjamín Que está allí y hace posible que todo esto salga al aire Mi hija la Milena, aquí la familia Todos los líderes, los pastores del Centro Familiar Cristiano Los líderes que sabemos que están allí presentes Y gozosos con el Señor Y me acordaba de las palabras del apóstol San Pablo Cuando él dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo Sin embargo estoy con vosotros en espíritu Y dice, regocijándome al ver vuestra buena disciplina Y la estabilidad de vuestra fe en Cristo Que belleza, cierto Pablo no estaba presente Pero estaba en el espíritu Y se alegraba y se gozaba, se regocijaba Y dijo, porque yo puedo ver en el pueblo del Señor Una disciplina y una estabilidad espiritual Y ciertamente es lo que necesitamos del Señor Que nos dé esa estabilidad espiritual Y vamos a la palabra del Señor Vamos al mensaje para hoy domingo Para su pueblo Y si siempre la palabra del Señor ha sido tan hermosa Tan importante en este tiempo Sigue siéndolo Así que este libro hermoso Vamos a orar y vamos a pedir a Dios Allí con la Biblia en nuestras manos Vamos a decirle Padre, en el nombre de Cristo Jesús Queremos en esta mañana dar gracias A ti, oh Dios de los ejércitos Por la vida que tú nos regalas en este día Por la oportunidad de alabar De bendecir De glorificar y de exaltar tu precioso nombre Gracias Señor Porque podemos tener tu palabra en nuestras manos Pero también en nuestro corazón Porque podemos tener tu palabra Señor Y vivirla en los tiempos, oh Dios Cuando se necesita Cuando más ella es importante para nosotros Gracias Señor Permite que muchos en todo el mundo Puedan encontrar en la palabra de Dios El descanso Puedan encontrar en tu palabra Señor Tu voz, tu consuelo, tu ayuda Tu paz Señor El mensaje tuyo Hacia el pueblo Señor Hacia la gente hermosa De esta nación Y del mundo Padre, gracias Porque podemos, oh Dios Estar en tu nombre Y en tu nombre Hay bendición para nosotros Padre, bendice la palabra Que va a ser predicada en esta mañana En el nombre del Padre Del Hijo Y en su santo y precioso Espíritu Amén Y amén La palabra del Señor Para este día Vamos a tomar lectura De Eclesiastes En su capítulo número 3 Libro de Eclesiastes Capítulo número 3 Y dice así la palabra del Señor Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse De abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Todo tiene su tiempo Que sabio es nuestro Dios A través de su palabra Cuando nos habla estas cosas Y en esta mañana Vamos a un tema Que titule Todo tiene su tiempo Como nos decía el texto Que acabamos de leer Todo tiene su tiempo Y meditaba En este En esta palabra Y el Señor ponía en mi corazón Que una de las bendiciones Que Dios dio a Israel En los días de David Fue que le dio Hombres que tenían En sus días El discernir los tiempos Él tuvo Dentro de sus ejércitos De valientes Un gran grupo De hombres Que tenían Ese don de parte De Dios Porque el discernir Los tiempos No lo puede dar Otra persona Sino Dios A través de su Espíritu Santo Y es tan importante El discernir los tiempos Que nosotros vemos Que bajo el reinado de David El Rey David Esta gente hermosa Estos hombres valientes Tenían esa capacidad De discernir esos tiempos Y pienso que hoy No es distinto Dios también ha levantado Hombres y mujeres Que discernimos los tiempos Que tenemos la capacidad De poder discernir De poder descubrir De ver las cosas Que otros no pueden ver Y el pueblo de Dios Está llamado A ser un pueblo Que disierna Esos tiempos Y dice la palabra de Dios En primera de crónicas 12, 32 De los hijos de Isaacar Expertos en discernir Los tiempos Con conocimiento De lo que Israel Debía hacer Mira esto Tan interesante Ese discernir Los tiempos Era porque Era Había una necesidad Como la hay hoy La seguirá habiendo Siempre De poder Como ellos Lo necesitaban Tener conocimiento De que hacer Porque no se trata De hacer Y de hacer aquí De hacer allá De vivir estos tiempos Que estamos viviendo Y venir a hacer cosas Y no, no Se trata de saber Hacer esas cosas En el discernimiento De Dios Para nosotros A través de su espíritu De poder saber Hacer las cosas Pero dice también La palabra Sus jefes Eran Doscientos Y todos Sus parientes Estaban Bajo Sus Órdenes Que importante Era eso No era que todos Podían mandar Y decir Esto Y hagamos aquí No, 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 no Había un grupo Que tenía El discernir Los tiempos De parte de Dios Que sabían Que tenían Que hacer Pero había un grupo Que se dejaba Guiar por ellos Que se dejaba Orientar Por esta sabiduría De parte de Dios Eso no ha cambiado Como le decía Hace un momento Es importante Que nosotros Como pueblo de Dios Tengamos ese don De discernir los tiempos Y que A quien Dios Le revela Esos tiempos A través de su palabra Podamos nosotros Orientar Guiar Y dirigir A otros Porque Es importante Saber por donde ir Entonces Iglesia También en Juan Capítulo 8 Versículo 12 Hay un texto Hermoso En la palabra Y dice Otra vez Jesús Les habló Aquí es Jesús Hablando Y les dijo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá Luz De la vida Entonces mire Que lindo Cuando uno encuentra Estas palabras Tan hermosas Y dice Otra vez Jesús Les habló No era la primera vez No era la única vez Había Una reiterada Voz del Señor Porque Él es así Dios no solamente Habla una vez Y se queda callado No Permanentemente La voz de Dios Tiene que estar Siendo Hablada Y la voz de Dios Tiene que estar Siendo escuchada Por nosotros Por el mundo Por las naciones Y aquí está diciendo El Señor Otra vez Jesús Les habló Que les dijo Dije Yo soy La luz Del mundo No soy la luz De Israel Soy la luz Del mundo O sea Ahí Cristo Está diciendo Yo soy la luz De todo Lo que ha sido Creado De todas Las cosas Que mi Padre Ha hecho Que hemos hecho Y dice Y el que me sigue O sea El que sigue Esa luz Que es Cristo Entonces No andará En tinieblas Entonces mirando El discernimiento De los tiempos El saber Que hacer De parte del Señor El saber Que hacer De parte De nuestro Dios Se compagina Con Cristo Jesús Nuestro Dios Que está en nosotros A través de su Espíritu Santo Y que estando En nosotros No andamos En tinieblas Las tinieblas Que son Sino la oscuridad Las tinieblas Que son Sino el no saber Por donde ir Las tinieblas Que producen Tropezar La persona Caer No tener Estabilidad Cuando yo tengo A Cristo Eso no sucede Esto no tiene Por qué suceder Yo tengo Que tener Ese camino Iluminado Y por eso sabemos Y aun en estos días Tan difíciles Que estamos viviendo A nivel del mundo Cristo sigue siendo La luz del mundo Aleluya El sigue siendo Ese Dios Que ilumina Ese Dios Que está allí En medio de todo Ese Dios Que está allí Para darnos Esa luz Y no Dice el Señor No andamos En tinieblas Sino que tendrán Tendremos la luz De algo importante De la vida No solo de esta vida Sino de la vida Eterna Entonces hermanos Hay un llamado Pastoral De parte nuestra Como pastores Del centro familiar Cristiano Como sus pastores Que nos sentimos Tan felices Que en este momento Uno recibe Tantos mensajes De pastores Estamos con ustedes Pastores Estamos a Pastores Amamos La iglesia Pastores Estamos orando Y uno se siente Tan feliz Por esto Porque no estamos Solos Aunque estemos En este En este tiempo De cuarentena En estos tiempos Donde no podemos salir De nuestras casas Para evitar Contagios Para evitar Y para obedecer Y ser disciplinados Pero hay un llamado Nuestro Como pastores Y es un llamado A que No nos contaminemos Con sentimientos Nocivos Escuchen lo que Le estoy diciendo Que no Nos contaminemos Con sentimientos Nocivos Para la salud Espiritual Porque así como Veíamos El tema Del viernes Hay Indicaciones Seculares Médicas Que tenemos Que atender Pero también Hay indicaciones Espirituales Pero aquí estamos También hablando De que hay Sentimientos Nocivos Que si no Los controlamos Que si no Los organizamos En Dios Entonces esos Sentimientos Dañarán Algo que es Mucho más Importante Que la salud Física La salud Espiritual Somos La respuesta De paz Escuchen lo que Le digo Somos la respuesta De paz Y de Dios Para un mundo Convulsionado Por el diablo Nosotros Somos Esa respuesta De paz Entonces Los discípulos Cuando ellos Comprendieron Esto Los discípulos Los apóstoles Ellos Evitaron Contaminarse Con cosas Como que Son nocivas Para la salud Espiritual El afán El afán Es nocivo La ansiedad Es nociva La angustia Es nociva Y muchos sentimientos Más Que hacen daño A la vida espiritual De un creyente Y en este tiempo La estabilidad Mi esposa Ha estado diciendo Que cuando nosotros Tenemos una correcta Actitud Entonces Las defensas Se fortalecen Y esto no es Simplemente Palabras Comprobado Científicamente Que una persona Que se deprima Que se afana Que se angustia Y que está En un proceso De salud Se le baja Todo Y sobre todo Cuando el enfermo O cuando la persona Que está en procesos Como los que estamos Viviendo en este tiempo No quiere vivir No tiene ánimo De vivir No tiene esperanza No tiene nada Pues ni aun La medicina Ni aun los médicos Pueden hacer algo Entonces Que lindo Lo que la palabra De Dios Nos dice Y yo quiero Que entendamos Que Dios Puede hacer Muchas cosas Maravillosas Muchas cosas Maravillosas Y extraordinarias Porque Dios No solamente Hace cosas Maravillosas Dios Hace cosas Extraordinarias Pero cuando las hace Cuando aprendemos A discernir Los tiempos Cuando aprendemos A responder A ellos Correctamente Cuanto salaban El nombre del Señor Allí en su hogar Entonces Aprendamos A responder Correctamente A este discernir De los tiempos Porque nosotros No somos cualquiera Nosotros somos El pueblo Del Señor Y nos vamos A Hechos Por favor Capítulo 12 Porque allí Hay algo interesante Que analizar En esta preciosa mañana Y dice la palabra De Dios En Hechos 12 1 En aquel En aquel mismo Tiempo El rey Herodes Echó mano A algunos De la iglesia Para maltratarlos Y mató Después de la pascua Así que Pedro Mire lo que dice El versículo 5 Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios Por él Y cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto Con dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Y aquí Que se presentó Un ángel del Señor Hermoso esto Y una luz Resplandecía En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Y le dijo El ángel Cíñete Y átate Las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Y salido Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía el ángel Sino que pensaba Que veía una visión Y habiendo pasado La primera Y la segunda guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba a la ciudad La cual se les abrió Por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego El ángel Se apartó De él Mire que precioso El texto bíblico Vemos Que Herodes Dice la Biblia Echó mano A algunos De los hermanos De la iglesia Con un fin Para maltratarlos Mata a Jacobo Y mete En la cárcel Al apóstol Pedro Pero con un propósito Matarlo Luego Que pasará La Pascua Entonces Mire la situación Mire El evento Tan Tremendo Que está sucediendo Allí Es un tiempo De calamidad Es un tiempo De luto Para la iglesia Porque había Sido muerto Jacobo Y Jacobo No era una persona Aún hubiera sido Si lo pudiéramos decir Un hermano De la iglesia Era supremamente Valioso Pero no era solamente Un hermano Era un discípulo Del Señor Era alguien importante Y muere Por la espada De Herodes Ahora Pedro También está Con el mismo La misma situación Ser muerto Por la espada De Herodes Entonces Era un tiempo De calamidad La iglesia Estaba de luto Entonces Que tenía que hacer La iglesia Que tenía que hacer El apóstol Que podía pasar Si no hay discernimiento De los tiempos Entonces No se vuelven Esos ambientes Negativos Si no hay discernimiento De los tiempos Amado Te van a envolver Todas las circunstancias Difíciles Que no dejan De siempre suceder Y ahora En estos tiempos En los que vivimos Ahorita Son fuertes No todo el mundo Va a poder soportar A veces se dice No mucha gente Morirá por este virus Pero déjeme decirle Con mucha tristeza Que no solo a través Del virus Sino en la desesperación Morirán unos En la angustia La gente Va a Muchos otros Eventos Que conllevan Con todo esto Mucha gente Pierde El deseo De vivir Y dice Ya para que Esto se acabó El mundo Ya no hay nada Que hacer Quebré Esto y lo otro Y van a no querer vivir Pero la palabra de Dios Dice que en esos tiempos De calamidad Y de luto Nosotros Tenemos que discernir Los tiempos En la presencia De Dios El espíritu La palabra Nos da a nosotros Ese fundamento De poder discernir Nosotros los tiempos Entonces Quiero que observemos Cómo Aprendieron a discernir Los tiempos La iglesia Y los apóstoles Primero La Biblia nos dice Que cuando hay discernimiento De los tiempos Entonces la iglesia Estaba haciendo Oración Sin cesar Eso nos lo dice El versículo Número 5 Vamos allá Y mire lo que dice El texto bíblico Dice Así que Pedro estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él Como le parece Esa belleza La iglesia Hacía oración Sin cesar Por él Por el que estaba En la prueba Por el que estaba En la adversidad Por su pastor Por su apóstol La iglesia estaba En oración Había luto Calamidad La iglesia pudiera Haberse Dispersado Los hermanos Dicen esto se acabó Mataron a Jacobo El apóstol Pedro Está Que era un hombre Muy usado por Dios Entonces ¿Qué hay que hacer? No, no hagamos nada Cada cual se dispersa Y se angustia Nos escondemos En medio de todas estas cosas Pero la iglesia dijo No, discernir los tiempos Es un llamado A la oración Sin cesar Por lo que está pasando Entonces Hay que orar Pero no es cualquier oración Yo he entendido Que orar Por orar No sirve Que orar Orar sin sentido No sirve He entendido Que una oración Hecha simplemente Porque hay que hacerla Es una oración Que no tiene efecto Hay que saber orar Hay que orar Con efectividad Hay que orar Allí Proféticamente Hay que orar De formas Efectivas Y eficaces La oración Eficaz Del justo No dice la oración Del justo Eficaz Del justo Puede mucho Así que amado hermano Que rico es Saber que en este tiempo La iglesia De Cristo Sin duda alguna Está orando Sin cesar A nuestro Dios Número dos La palabra dice Que Pedro estaba En la cárcel Custodiado No Herodes No escatimó soldados No escatimó cadenas No escatimó nada Para poder tener seguro A Pedro Allí en la cárcel No sé No sé En la mente De Herodes Que pensamiento Podía haber Porque Herodes Pudo haber pensado De pronto Se nos escapa Y se nos desaparece De pronto La iglesia Se reúne Con palos Con piedras Y van a A tratar De rescatarlo Hacer un rescate ¿Cuántas cosas Se pueden ocurrir Hacer En estos tiempos Difíciles ¿Cuántas cosas Pasan por la cabeza? ¿Cuántas cosas Pasan en la mente? Amado hermano Y amigo ¿Cuántas cosas Van rondando la cabeza? Hay gente que usted A veces Si le pudiera leer El pensamiento Están pensando Tantas cosas Hay una Voy a hacer esto Dios mío Después No saben qué hacer Y hay pensamientos A veces hasta Hasta locos Pensamientos A veces fuertes La gente Se imagina Esto es como Las películas Que hemos visto Allí donde Ya todo está solo Y sale alguien Con un rifle A ver Y tengo que proteger La casa Porque se me van a meter Entonces voy a matar No sé a quién Y uno a veces Piensa que todo el mundo Tiene una mente tranquila Pero la iglesia de Cristo No puede pensar Como Herodes Herodes creyó Pensó Que tener custodiado De esa manera A Pedro Iba a impedir Que algo Pasara Ahora Podía impedirlo Humanamente Pero no podía impedir Lo que espiritual Y sobrenaturalmente Se puede hacer Tú y yo Podemos ver Materialmente Muchos impedimentos Muchos obstáculos Pero entiende Una cosa En esta mañana El Dios Sobrenatural El Dios De poder El Dios De autoridad El Dios Que hace todo El Dios Que tiene control De todas las cosas Puede hacer Cosas Que nosotros Humanamente No las podemos hacer Así que ¿Qué hacía Pedro? Entendiendo esto En el discernir Los tiempos Pedro Discernía los tiempos Y dijo Yo no me voy a afanar No voy a contaminar Mi salud espiritual Voy a estar tranquilo Y dice la Biblia Pero él dormía Él dormía Y alguien puede decir Pero ¿Cómo puede dormir Alguien? Que lo van a matar ¿Quién puede dormir? Alguien que está En semejante calamidad ¿Quién puede dormir En un tiempo Donde hay luto? Pero mire que Pedro dormía En paz Diga conmigo Pedro dormía En paz Él estaba Tranquilo Él estaba Confiado Y mire lo que dice El Salmo 4.8 En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor Me haces Vivir Confiado Sólo tú Señor Me haces Vivir Confiado Y qué rico Que el pueblo De Dios Pueda tomar Esta bendición La palabra Y decir Tome la palabra Y duermo En paz Porque sé Que Dios En medio De lo que está pasando En medio De todas Esas circunstancias Que pareciera Que todo está Fuera de orden El Dios De los cielos Está al control Sobrenaturalmente Y Él puede Hacer cosas Extraordinarias Y número 3 Discernir los tiempos Nos muestra Que cuando la iglesia Ora Que cuando la iglesia Está caminando Cuando el creyente Confía Son dos cosas Que tienen que unirse Hermano Y amigo El creyente orando Pero el creyente Confiando Porque si yo oro Y no tengo fe Si yo oro Y no confío Si yo me levanto De orar Y a los 10 minutos Ya estoy con miedo Con angustia Con temor Entonces mi oración No fue suficiente Porque entonces ¿Dónde está? Si yo me reúno Con la familia Y oramos Y al rato Estamos todos Desesperados Y angustiados Ay esto se va a acabar Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces No hay Hay oración Pero no hay confianza Oración Debe llevar Al creyente confiado Oración sin cesar Con creyentes confiados En la presencia de Dios La mano del Señor Cuando eso es así Hará grandes milagros Y liberaciones Escuche Grandes milagros Y liberaciones Destruyendo Los planes De los Herodes Los Herodes Son Satanás Satanás es ese Herodes Que quiere con su espada Destruir Matar Y hacer daño Esos Herodes Tienen propósitos En el mundo En lo que estamos viviendo Se puede pensar En muchas cosas Que suelen suceder A través de estos gobiernos Y de todas estas cosas Que están sucediendo Pero escuche Satanás que está allí Porque la lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Y potestades Ese diablo Cuando el Señor Está teniendo iglesia Que disierne tiempos Cristianos que oran Y creen Y confiamos Entonces Los planes de Satanás Serán desechos Los planes del diablo Caerán por tierra Y mire lo que nos dice La palabra de Dios Que no es Otra cosa Sino verdades Espirituales Allí Dice el versículo 7 Y aquí se presentó Un ángel del Señor Que lindo es eso Que aparición tan hermosa Una luz resplandeció En la cárcel Entonces Que está diciendo el Señor Yo soy la luz del mundo Entonces Que luz pudo aparecer allí En medio de esas tinieblas Tinieblas De esa situación La luz de Cristo En la vida de Pedro Cree que la luz de Cristo Nos iluminará Aún más En estos tiempos De tinieblas En estos tiempos De muerte En estos tiempos De luto En estos tiempos De calamidad La luz de Cristo Nos va a iluminar Y dice la palabra Y tocando a Pedro En el costado La mano de Dios Siempre está allí Amado hermano Para tocarte Este tiempo Es un tiempo Donde tú vas a sentir La mano del Señor Que te toca Allí con suavidad Como tocó a Pedro En el costado Lo despierta Le habla Porque allí viene No sólo la presencia No sólo la luz No sólo el toque Sino la voz Del Señor Que habla Levántate pronto Y dice la palabra Que tan pronto El Señor habló Las cadenas Se le cayeron De las manos Esas cadenas Puestas por Herodes Para tenerlo allí Prisionero Atado Se caen Porque Dios No permite Que su pueblo Este atado Y si por acaso Viene la calamidad Y golpea tu vida Golpea tu casa Golpea algún ministerio Golpea alguna situación Sientes que el enemigo El Herodes Que te ha puesto cadenas Cree que esas cadenas Por la aparición Por la luz Por la voz Y la palabra Y el toque de Dios Caerán en el nombre Poderoso De Cristo Jesús Cayeron las cadenas De las manos El ángel Dijo Ciñete Esto habla De que El ambiente Cambió La circunstancia Cambió Ciñete Entonces se ciñó Por eso usted nos ve Y yo Y sé Que usted que escucha allí Está No allí en pijama De pronto no allí De una forma Usted dice Estoy con el Señor Estoy bien Me visto como si fuera Salir a trabajar Estoy bien arreglado Estoy como si estuviera En el culto Todo esto Es ese ceñirse Es estar listo Dice Átate las andalias Porque en la luz No tropezamos Y vamos a caminar En fe Vamos a caminar seguros Y dice la Biblia Y lo hizo así Y vemos El proceso Del milagro Como Pedro Es sacado Se abrieron las puertas Yo siempre me he reído Maravillado Porque pienso que Inventaron esas puertas Que se abren Con el sensor Y uno entra Y se abrió la puerta Eso lo inventó ya Dios allá Y la cárcel Dios le puso sensores Y cuando Pedro Iba pasando Se le abría Las rejas La cárcel Así que Hermanos Porque nos afanamos Nos angustiamos Descansemos En la presencia De Dios Porque aun cuando Herodes Trama tantas cosas El Señor Traerá grande liberación Pedro sale Y cuando se ve Allí afuera Fue tan extraordinario Lo que había pasado Que él Pensó que era una visión Pero no era una visión Era una realidad En Dios Hay realidades Hay visiones también Pero también hay Realidades Hay visiones Pero esas visiones 2020 Se convierten en realidades Creamos En la palabra Creamos en las realidades De Dios Confiemos En lo que Dios Nos está hablando Porque todo Tiene su tiempo Padre Gracias te damos En esta hora Te bendecimos Y te exaltamos Señor Levantamos Una oración En gratitud Por la palabra Que tú nos has hablado Todo tiene un tiempo Y eso lo estamos Comprobando cada vez Pero en este momento Más todavía Nos ceñimos A entender Que tu palabra Revela todas las cosas Y aquí está tu palabra Señor Para mostrarnos Que aunque todo Tiene su tiempo Tú colocas Sobre tu pueblo El discernimiento De los tiempos No solo tiempos Sino el discernir Esos tiempos Para saber Qué hacer Y sabiendo Qué hacer Guiar a aquellos Que te necesitan Padre Yo te bendigo Yo glorifico Y exalto Tu nombre Y pido Oh Dios Que esta palabra Quede Y vaya Al corazón De tu pueblo Que aquel Que está escuchando No solamente Escuche un mensaje más Sino que pueda entender Que eres tú Que está hablando Gracias por estar En medio de nosotros Señor Sentimos Y sabemos Que tú estás En medio De nuestra vida Oh Padre Haz milagros No permitas Que nuestra salud Espiritual Se afecte Y se dañe Nocivamente No alejamos El afán Alejamos La ansiedad Alejamos El desánimo Reprendemos Toda cadena Toda atadura Que el enemigo Ha querido Venir y colocar Porque caerán En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Porque tú eres Un Dios de poder Padre Que se abran Señor Todas las cárceles Que los planes De Herodes Sean Señor Echados por tierra Y Herodes Que de avergonzado Como quedó Avergonzado En ese tiempo En el nombre De Cristo Jesús Nosotros Agradecemos Señor Tu misericordia Y en tu palabra Y en todo lo que En este tiempo Hemos tenido Señor Nos gozamos Y nos alegramos Te alabamos Te exaltamos Oh Dios Y te damos gloria Y glorificamos Y bendecimos Tu palabra Señor Porque tu palabra Tiene poder Muchas gracias Señor Que Dios les bendiga Que Dios les guarde A todos En Cristo Jesús Agradecidos Agradecidos Por su gran poder Agradecidos Por esta palabra Tan hermosa Que el Señor Nos ha dado Como edifica Nuestra alma Vamos a volver A la canción Agradecidos Por su gran poder Gracias Señor Que hermoso Mi alma Te alaba Mi espíritu Te bendice ¿Dónde están los agradecidos? ¡Vamos a soltar! One, two 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 Me has perdonado Me rescataste Me diste en vida Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho libre Mi lamento Tú lo quitaste Me diste gozo Y alegría Lo callaré Celebraré Agradecido Tanto esta canción Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Por eso canto Por eso canto Agradecido Por tu gran amor Agradecido Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Por tu libertad Por tu libertad Por tu libertad Por tu libertad Amados hermanos Amados hermanos Ahí en su casa Nosotros somos testimonio De Dios Que Dios lo hizo En Jesucristo Quitó nuestro lamento Nuestro silicio Todo esto que nos tenía Apichurrados En tiempos atrás Y hoy somos Nuevas criaturas Y pasamos de las tinieblas A conocer al Dios vivo Y de luz Hermosa palabra Paz Amado esposo Muy linda Llega mi corazón Y aquí Como si estuviéramos En iglesia Levantando manos Adorando Porque estamos Poniendo cuidado A la palabra Porque ponerle atención Y con fe Eso nos aprovecha mucho Bueno Les dijimos Al final Oraremos por las peticiones Para que También Tengamos confianza Y esperanza En medio de estos tiempos Y precisamente Abacud En su capítulo 3 Versículo 16 Su parte veía En adelante Dice Si bien Estaré quieto En el día de la angustia Cuando suba Al pueblo Que lo invadirán Con sus tropas Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte el producto El olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vacas En los corrales Con todo Con todo Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Jehová El Señor Es mi fortaleza El cual Hace mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace andar Entonces Encontramos aquí Abacud Confían Esta es una oración De confianza Y es una de las mayores Confesiones de fe Que uno puede encontrar En momentos tan críticos Porque en ese tiempo El pueblo iba a ser invadido Y Dios le mostró A Abacud Que así sería Porque el pueblo Se había descuidado De la adoración Habían pervertido El derecho La injusticia Y había mucha En el mundo Aún en la parte espiritual La gente había bajado La guardia De hacer justicia Todo eso Entonces Dios Manda a la tropa De Babilonia Que invadan Pero Abacud Toma la decisión Dice que Él estará quieto Cuando vea Venir ese mal Que él estará quieto ¿Dónde vamos a estar quietos Si no en Dios? Y si somos entendidos De los tiempos Como acabamos de escuchar En la palabra No vamos a coger Como locos Desesperados A rasgarnos Los vestidos El pelo Todo en el desespero No Sino que él dice En esa confesión de fe Él enfrenta Ese hecho alarmante De que su país Está siendo invadido Por un enemigo implacable Pero el profeta Sale La fe sale En defensa del profeta Porque el mismo Abacud También dice En uno de los textos De Abacud El justo por la fe Vivirá Entonces nosotros Vamos a vivir Es por la fe Si necesitamos el pan Que necesitamos Que la higuera produzca Que el banco Tenga un fondito Que el ahorro No se acabe Si eso es verdad Pero aún Abacud considera En esta oración De fe profética Y de fe triunfadora Él consideró Que él No iba a mirar Al enemigo venir Que él iba a mirar A su Dios Y que él no iba A estar En la confianza De lo que Él pudiera tener O lo que el enemigo Pudiera dejar En su conquista O al quitarles A ellos Todo eso Sino que él Tenía asegurada Su fe En Dios Por eso él dice Yo La tierra está arruinada De pronto No van a haber Muchas cosas Pero no importa Le dijo a Dios Que iba a confiar En él Sucediera Lo que sucediera Él dice algo Muy hermoso Y él dice Con todo Con todo Con todo Esto es muy 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 hermoso Lo que él está diciendo Muy profundo Porque esa palabra Con todo Cuando él hace Toda la situación De crisis Y de situaciones Que hay Él está diciendo Pero con todo No importa Esto No importa Con todo El ánimo Todo Porque tendremos Las fuerzas Para poder luchar Con todo Yo me alegraré Y me gozaré En el Dios Y coloca algo De mí En el Dios De mi salvación ¿Cierto? Entonces Está cerrando Yo diría que Abacú está colocando Como una barrera Que cuando nosotros Declaramos la palabra Y la creemos Ella nos cubre A nosotros Hace como un Un escudo poderoso Para que no nos llegue A nosotros Tantas cosas Y nos vayan A dañar No que nos Estemos conscientes De las realidades Debemos estar conscientes De la realidad Pero tenemos La palabra Que ella nos cubre Para que aún En medio de esa realidad El Señor Nuestro Salvador Este en medio de nosotros Sí Tenemos que adaptarnos La fe permite Que nosotros no seamos O sea Tener fe No es que seamos Irracionales Tener fe No es que digamos Bueno Entonces No sé Dios va a abrir El techo Y va a mandar Puede pasar Como decían ahorita Las cosas extraordinarias Como a Pedro Pero si no sucediera eso El Señor nos va a dar La sabiduría En estos tiempos Para que nosotros Usemos esa fe Y por ejemplo Empezar a economizar Si nosotros hicimos ya Una provisión Para este tiempo Que viene todo Este resguardo De más de Casi 20 días 19 días Entonces uno Empezar a Por ejemplo Yo hoy empecé A bajarle Siempre uno come En abundancia Gracias a Dios Y empecé A dejarle un poquito Porque yo dije Voy a ser precavida Y aquí estamos Inclusive serán Tiempos en que uno Pueda buscar a Dios En ayuno No porque no tengamos Sino porque aún teniendo Decidimos buscar a Dios En oración Y todo eso hace Que nuestra fe Se active Que nuestra fe Permanezca En su línea De crecimiento ¿Cierto? Porque eso es lo que Dios No quiere decir a nosotros Como le dijo a los de A Pedro Y a ellos en la barca Y hombres de poca fe O donde está tu fe Porque es en la tormenta Y es en las crisis Donde Dios quiere vernos Que nos atrevamos A caminar sobre las aguas Con la sabiduría Y como les digo Sin ser una fe irracional Sino una fe Con propósito Una fe Que nos hace Ser entendidos De los tiempos Para más ahorro Sin un estrés Sino con la sabiduría De Dios Entonces hermanos Uno le puede dar la orden A uno a su cuerpo Y todo De que nivele Sus deseos Sus ansias Porque a veces La persona nerviosa Empieza a comer A comer Y lo que compró Para una semana Lo comen dos días O los niños O todo Todo eso Hay que enseñar Así de que En la fe ¿Qué es lo que significa Vivir por fe? Pues entender que no siempre Las circunstancias Van a cambiar Cuando yo ore de una vez A veces pasa Como a Pedro le pasó Pero a veces Dios permite una espera Pero si no cambia Las circunstancias Vivir por fe Es saberme adaptar a ellas Con la actitud correcta Con el gozo Y como dice la palabra La fe Es la certeza De lo que espero De lo que espero O sea La fe no solamente está Como decir Aquí de una vez Y ya Y de ahí Si no se dio Ya no tengo esperanza Yo tengo La fe Me hace esperar O sea Que se prolonga Mi condición de saber Que en algún momento De ese tiempo Dios proveerá Para mí Para mi familia Para mi fe Para tantas cosas Lo que Él tiene Para nosotros Entonces La fe Es la certeza De lo que De lo que no veo Y de lo que yo espero Esa convicción Esa seguridad Que no es mental Es una cuestión De corazón interior De nuestra alma De todo lo que Dios Coloca y siembra En nuestras vidas Entonces Amados Ánimo a esa fe Ánimo A saber Que esa fe Nos cubre De muchas cosas Y que nosotros Podamos No solamente Decir La Biblia Lo dice Sino que Vivirlo Vivir también Porque la Biblia Se va acoplando A experiencias Y a vivencias Y nos hace vivir Lo mismo que Abacud Él experimentó Gloria a Dios Que bueno Entonces si usted Nosotros aquí Usted allá Se toman de la mano Con sus hijos Y usted pues Está solita Pues levanta sus manos Al Señor Y oremos Para que cualquier necesidad Porque de pronto La gente dice Van a ser despedidos Muchas personas Como hago para pagar El arriendo Dios mío Uno acose el otro Pues hermanos Lo que siempre hemos dicho Aquí vamos a ver Mover los milagros de Dios En circunstancias como esas Si usted como Abacud Decide alegrarse Y regorcijarse en su Dios Aunque falte todo Que no te falte la fe Padre Te damos gracias Nos unimos en oración Para bendecir a los hermanos Allí en sus casas Bendecir los padres Los hogares La familia Las parejas Ponemos delante de ti Señor este tiempo Para que seas tú Dando la respuesta Señor Abre nuestros ojos Para ver Oh Dios Como un día le dijo Eliseo Oró para que Su siervo Pudiera ver Con los ojos espirituales Que más grande Era lo que estaba con ellos Que el que venía Contra ellos Que los ejércitos Estaban apostados En el cielo Dios mío Haciendo allí Una protección Para tu hijo Señor Para el profeta Igual creemos Para la iglesia Señor Abre nuestros ojos espirituales Para nosotros poder ver Señor Donde el enemigo Donde el enemigo dice No Tú puedes Oh Dios Abrir nuestros ojos Para poder entender Con la sabiduría tuya Que nosotros no estamos solos Que no podemos darle lugar Como decía la palabra Señor A la afán A la ansiedad Sentimientos nocivos Que dañan Y contaminan Nuestro espíritu Señor No lo permitas Señor No lo permitas Oh Dios Que tus hijos Beban de la palabra Coman de la palabra Porque realmente allí Uno se levanta Y uno encuentra el propósito Dios mío Gracias porque es la oportunidad Para que la iglesia Seguir levantándose Seguir predicando la palabra Señor Para comunicarle al mundo Que necesita Jesús Que se arrepientan Oh Dios De su maldad Y de su pecado Y que puedan Oh Dios Recibir a Cristo Y que puedan Volverse en a ti Padre Que sea esta La señal tuya Para que la iglesia Levante sus banderas Más de evangelización Más de misiones Glorificate Señor Y sea Oh Dios Tu provisión Y sea tu ayuda En el nombre de Jesús Así es Señor Así es Señor Gracias Señor Todos lo colocamos Delante de ti Amén Señor En el nombre poderoso de Jesús Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias por bendecirnos En este día Danos un día Bendecido Este principio de semana También El lunes Toma el control De todo el tiempo Las horas Toma el control De todo Ayuda a los judíos A desarrollar actividades Este tiempo De estar en casas Pueda Señor Tu presencia Y tu amor Estar con nosotros Gracias te damos En el nombre de Jesús Que Dios les bendiga Gracias a todos Pero déjame Para terminar Decir algo Que hoy me gustó Y sacando provecho Del tiempo Que oramos así ¿No? Hoy estuvo aquí Mi hijo Benjamín En la cocina Y aprendió A pelar ajos Aprendió A hacer jugo De mango Aprendió Hizo el jugo De A la naranja Uno dice Pero como Si hay que enseñarle Hasta lavarla Todo Y mi hijo Ya va a entrar En un curso Intensivo De chef Y ya le dijo Mami Hagámoslo Así de que Todo obra Para bien Y entonces Estamos sacando provecho Dios les bendiga Que tengan un resto De día feliz Y recuerde Que no temor Sino amor Un abrazo Dios les guarde Saludos Buen día Dios les bendiga Dios les bendiga